Va, vamos a ir abriendo esto. Hola Douglas, hola a todos los que vayáis llegando ahora. Hasta el final o al menos lo intentaré. ¿Qué le haces preguntas esas? ¿Qué le haces? El señor humor, muy buenas. ¿Qué hay señor? ¿Qué pasa ahí por ahí en las sombras? A ver. Que salga la luz a saludar antes de que empiece el directo. Luego ya os caes en las sombras. Pero salía aunque sea a saludar, coño. Poquito educación, joder. ¿No? Ese señor rock, ¿qué tal? ¡Hostia! EPS 555. Tanto tiempo, señor. Un placer que este esté por aquí. No lo preguntaba y no era el último. Ok. Lo que veo que tiene es un poquito de delay. Deberías de actualizar la página para que te tarde menos en llegar. ¿Vergüenza por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas, chaval. Buenas. Ese Dantón 007. ¿Qué tal? Ma' Fren. ¿Cómo va, ciudad? Pues bien, bien. No me quejo para nada, la verdad. Más a gusto que nunca. Deseando terminar el curso para irme de prácticas. Que las voy a hacer fuera. Eso no sé si os lo he contado. Que voy a hacer las prácticas fuera de Madrid. Que va a estar jodido los tres meses de prácticas. A ver cómo hacemos con los streaming y esas cosas. Pero bueno, nada más pañar. Y eso. Y mientras tanto ya ni estoy buscando trabajo ni nada. Simplemente veo harto cuando me da la gana. Hago un poco de deporte, estudio. Y pues hacer directos o amigos o cosas. O sea que no me puedo quejar para nada. Si adquieren café. Volvemos con la broma de K. A su salve. Muy buenas. Skyfade 30. ¿Qué tal? Llevamos cuatro minutos, señores. Minuto más y empezamos. Y Warcry Games. Muy buenas. ¿Dónde las haces? A ver si te stalkeamos. ¿Cómo se llamaba? Es que tiene dos nombres. O sea, no tiene dos nombres. Es una productora asociada con otra. Y nunca me acuerdo cuál es. Son dos productoras. Una se llama Tecnomedia. Y otra... Playmedia. Creo. Y están allí en Sevilla. Están cargadas de... De... Los partidos del Betis. Así que a ver qué tal. Trabajo para Kavishiro. Lul. Trabajo para la organización. Pero es que si no has visto Steins Gate... No... No conocerás a la organización. Pero mejor. Mejor. Simplemente el hecho de saber de la existencia de la organización podría involucrar tu muerte. Qué guay ciudad en territorio andaluz. Lo que he pensado es que... Yo qué sé. Me podría hacer... Tampoco sé los suscriptores que viven en Andalucía. Conozco a dos. Dos sé que seguro que viven en Andalucía. Uno en Málaga y el otro creo que en Cádiz. Pero... Pues yo qué sé. Igual puedo ver a gente de por ahí de la zona, ¿no? No sé. Son tres meses de prácticas. Tres meses van a dar para mucho. Así que se puede considerar. ¡Hacka no! ¡Súper hacka! ¡Va tú! Ya llevamos seis minutos. Vamos a empezar. ¿O qué dice? Venga. Date mazo, papu. Oli, Envisuke. ¿Qué tal estás? Oh, coño. Mira, aquí me puedo cambiar de ropa. Cierto. Me compré ropajes nuevos, ¿no? Lo que pasa es que para ir a hacer la misión principal... Está mola. ¡Uh! Está mola. Hay muchas que son bonitas. No nos vamos a... ¡Uh! Está chulísima la del dragón. Pero no me gusta que solo sean camisetas. Molaría que fuesen abrigos también. Porque es que no le queda bien al prota la camiseta. Es un tirillas. Le queda mucho mejor el abrigo. Parece más mafias. Mírale. Planes abrigo como de mafioso, así. De tres cuartos. De cintura para abajo. Pero rollo futurista. Rollo hacka. Así que se lo voy a dejar. Pero molaría que los dibujitos de las camisetas se los pudiese poner a los abrigos. Yo qué sé. Ya hay mucho pedir también, pero bueno. Muy buenas, Alberta. Muy buenas. Ah, no. De Antonio le saluda. ¡Coño, Lalo! ¿Qué tal, tú? Vale, vamos a centrarnos un poco. Misión. De estas no tenemos. ¿Del digilaboratorio? No estoy seguro. No estoy seguro. Judo, estoy más perdido, un hijo de puta del padre, tú. Llevo un rato, no sé si se me nota en pausa y en plan... ¿Qué tenía que hacer? Pero ni idea. ¿Qué es Warped? Ah, Warped es teletransportado, como el Crash Bandicoot 3. Parece que una tía se ha teletransportado al Eden. Eso debe ser. Ahora usa el PC para llegar al... Ah, vale, es verdad, es verdad, es verdad. Nos quedamos en Toll Salseo, que teníamos que ir al Memory Server. Madre mía, ni buena memoria. Evoluciones no creo que tengamos, porque no se me ocurrió encender la consola. Después del directo del último día. Pero bueno, yo qué sé. Lo repasamos, ¿no? Tampoco hay nada que perder. Oye, ahora que lo pienso. Ah, claro, hay que evolucionarle y degenerarle a este. Si no, nunca va a poder evolucionar al repagón ese que quiero. Por cierto, te voy a decir que me río bastante con tus traducciones. Es lo que tienes, no tienes ni puta idea de inglés, ¿verdad que sí? Ese cróster, ¿qué tal? Maldito en mí me adelantaste en el juego y no puedo ver el directo porque no quiero spoiler. Oh, holy shit. Bueno, tío, pues ya nos veremos otro día. Te entiendo perfectamente. Además, vamos a ir a lo principal, ¿eh? No me voy a cortar un pelo. Estoy tratando de acordarme de lo de la principal. Estuvimos hablando con su dedo. Es verdad y nos intentamos... Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Acabo de hacer la sinapsis. ¿Cuánto ha tardado? Tres minutos de retraso mental. No pasa nada. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo. Intentamos colarnos al mundo digital. Nos hicimos pasar por iters. Camuflamos nuestros datos. Nos encontramos a... Cróster, vete. Continúo. Hicimos todas esas cosas. Nos encontramos a Yugo. Nos comentó toda la paranoia. Y hemos quedado en que vamos a ir al... Al servidor de la memoria, es verdad. Porque tuvimos que hacerle el apagón ese de emergencia con Erika. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Adiós, dice. Pero tú tenías que haber ido hace ocho años, cabrón. Si ya has poileado... Joder. No sé, lo siento. Si tal. No sé qué decir. Vale, 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 vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vamos para allá, chavales. Bueno, era que ya solo quedaran los que tal. El spoiler máximo, entre comillas, era que Erika no se acuerda de absolutamente nada, ¿no? Cierto. El suelo nos estuvo comiendo la loncha de que él la iba a liar. O sea, que como que daba igual que reseteásemos a Erika Que le devolviésemos sus recuerdos, mejor dicho ¿Debemos de hacerlo? Igual no deberíamos Vamos a rayarle a Wormon Sí que debemos, pero... Ahí está Wormon, claro que sí, se llena de determinación Go Pues nada, básicamente eso Estamos en el servidor de los recuerdos de Erika Erika no se acordaba absolutamente de nada Y teníamos que liar algo para que Erika volviese a recuperar sus recuerdos Supongo que aquí en esta consola Wow, cinemática Oye, la calidad de esta cinemática es muy pobre Esta calidad de PS2, ¿no lo habéis pixelado? Ah, que esto es jugable Mirarme Esto se parece al story normal Cuando te tienes que colar en el cerebro de... Creo que era el señor Mishima, no estoy seguro No, Yamashina El tipo este que Erika se hace pasar por su hija Y luego nos damos cuenta de que su hija es chica ¿Os acordáis del story 1? Y veníamos y estaba siendo controlado por Ebemon Si no recuerdo mal El mapa es del rollo Sí, Wormon, este es el espectro de Erika Que lo hemos visto varias veces No sabemos lo que es Pero lo hemos visto en el ciberespacio y en el mundo real Cuando se digitalizó, no antes Que es un recuerdo suyo Cierto, y acá algo le pasaba también Parecido, similar Gracias a los datos de la ley Nosotros hemos visto un datos de su hija En el caso de que él se ha convertido en cuenta Nosotros hemos visto un datos de su hija Y esto es, probablemente, como lo mismo Y esto es algo que se parece Y esto es algo que se puede ver Y esto es algo que se parece Dice que hay una diferencia entre el espectro ese de Yu, de Ka, y el de Erika. El de Yu era uno falso, creado por Matador Mon, y Erika es como una inteligencia artificial creada por Kamishiro. El fantasma de Erika y el fantasma de Ka. Erika es una persona de carne y hueso. Bueno, tenemos que extraer los recuerdos de Erika, pero parece que no va a ser tan sencillo. Esto es importante. En otras palabras, para hacer que los recuerdos funcionen correctamente, es esencial que tengan la estructura y la actividad de una mente, y que sirvan como un mecanismo. Vale. Y la inteligencia artificial virtual de Erika es una solución a ese problema porque es una representación artificial de la mente de Erika. Venga, sigamos. ¿Por qué? No, no entiendo nada. Yo tampoco he operado bien. No entiendo nada. Sí, yo sí Exacto Venga, movamos nuestros culos, sí Cierto, estamos buscando la copia de seguridad de los recuerdos Por aquí nos caemos al suelo Ah, no, no me deja, vale A lo mejor estos caminos se desbloquean luego Pues nada, Wormone lo ha resumido, es que simplemente esta cosa hace que se mantengan los recuerdos de Erika ¿Qué es esto? ¿Otro recuerdo? ¿Qué es esto? A ver, lo que sí me da un poco de rabia es que todo esto no esté subtitulado, tío Porque es imposible entenderlo Vamos, si sabes japonés Vale, desde aquí podríamos conseguir el backup, la copia de seguridad de los recuerdos Seguido se mueven otros recuerdos. Mejor no lo toques. ¡Mejor no lo toques! ¡No pulsas ese botón! Un recuerdo de Erika y Warmo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué no sé qué no sé? ¡Pero si no sé! ¡Pero sé! ¡Pero sé, no sé! ¡Pero sé! ¡Pero sé! ¡Pero sí! ¡Peroour se imagino que estoy en serio! ¡Pero sé! ¡Pero sé! ¡Pero sé! ¡Pero ahora verá qué era! ¡Pero si no se ha hablado con una tarjeta! ¡Pero sé! ¡Pero si hablaras un poco! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es lo que se ha hablado con los comentarios! ¡Pero si hablamos! Un recuerdo, Wormone le estaba contando a Erika como era el mundo digital, que había un río de datos que desembocaban a un mar Pero parece que hay una restricción que no nos deja ver el resto del recuerdo Entiendo Son unos recuerdos que Erika no quiere que vea a los demás Un área restringida ¿Y por qué? Pues Wormone no lo sabe Dice, supongo que es porque es una chica Ya sabes cómo son estas adolescentes de hoy en día Estoy bastante atento porque me di cuenta de que por no prestarle atención suficiente a la historia principal Me estaba pareciendo más mala de lo que era Y no era tan mala, es que no le estaba yo haciendo el suficiente caso Ahora sí que estoy interesado Echemos un vistazo, por favor No me vas a dejar, Wormone No se está amenazando Que como se nos ocurra mirar eso, le va a dar la locura Vale, bueno, vamos con Erika Ya debería estar bien, dice el prota Creo que he despertado el lado oscuro de Wormone Que Wormone no entiende por qué Erika no quiere compartir los recuerdos de cómo es el mundo digital con el resto de gente Porque los ha restringido Oli Ole, ya se acuerda Muy buenas Bea, Mark Muy buenas a lo que hayáis ido llegando Vale, ya está Gracias 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 Como salin entirely - No sé qué coño es eso Creo que es un vídeo meme Pero no lo he visto Ni puta idea Pues nada, Erika está yendo a peor Que dónde está su hermano Que necesita decírselo urgentemente En plan, muy a peor ¿No? Si le tienen que avisar al hermano y todo Pinta mal la cosa Para Erika Aún me faltan 5 horas del libe del 12 El buen 12 horas Lo gracioso es que te dice eso Con una sonrisa en la cara a la enfermera ¿Qué? ¿Me he perdido algo? ¿Cuando resucitamos a Justin Del síndrome del Edén? ¿No? ¿Jualmente? ¿De dónde está? ¿Qué te han dado? 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 ¡Suscríbete al canal! Tal vez... ...me... ...suscríbete al canal... ...dice, creo que os he dado un montón de problemas... ...dice el prota, pues sí... ...tipo sincero, el prota... ...Ryuji me matará cuando me encuentre... ...no creo... ...Ryuji, ahora mismo no está para tonterías... ...que dónde está... ...espera... ...es gracioso, dice... ...si algo le pasa a Ryuji, avísame... ...y es como... ...bueno, Justin... ...no sabría por dónde empezar... ...ah, mira... ...ya le ha puesto al día... ...esa música significa que ya se ha enterado... ...¿alguno podría ir recordarme por qué este señor está despierto? ...porque no me enteré... ...Ryuji ahora mismo está usando... ...degimon y volviendo... ...no se ha enterado... ...no se ha enterado... ...no se ha enterado... ...suele increíble... ...pero es cierto, macho... ...macho... ...no qué, pues... ...jo... Sí, yo he dormido. ¿Eres un Wormmon? Lo que te he escuchado por el que... Que si... Digimon... Es verdad, Chitos. Y y Yuuji... Y y el Digimon... Todo es verdad. ¿Qué? Y se puede... No sé lo que dicen, pero no sé lo que dicen, pero no sé lo que dicen, pero antes iba traduciéndolo todo literalmente, tío, pero se hace muy, muy pesado. Ahora me espero al final de todo el diálogo y hago un mini resumen. Estaba pensando en plan, te lo explico si quieres cómo está el panorama un poco, pero va a ser complicado, en plan, llevamos 30-40 horas de juego, estamos casi en el final, resumirte las 40 horas de juego, se puede intentar, pero probablemente me voy a dejar mucha info por ahí. Sí, queréis un mini resumen. Vale, ahora cuando se calle nos hago un resumen. Es que resumir y enterarme del diálogo, eso sí que no puedo, ahora cuando se calle sí que resumen. Está bloqueado EPS, creo que requiere pasarte el juego completo. No me digas eso, tonto. Me veo. Pues hoy no estoy en mis mejores días, hoy estoy medio sobado, la verdad. Aunque sea a las 11 de la noche, pero bueno. Me sale tu canal de Twitch en clasificado para adultos. Lo puse yo, porque no estoy muy seguro de... A ver, yo salgo fumando aquí, a veces hemos estado bebiendo alcohol y todo. No sé, Twitch tiene unas normas y unas cosas, yo creo que eso... A ver, es una movida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo cuando era menor, yo creo que podía ver perfectamente a alguien fumar y beber, no sé, tenía la cabeza amueblada. Pero el propio Twitch yo creo que eso lo recomienda como contenido para mayores de edad. Entonces lo puse para prevenir, porque lo que menos me apetece es que me baneen el canal. Es como un seguro, ¿sabes? En plan, si pongo eso, yo ya... Por eso no os fijáis que antes me quitaba la cara para fumar y todo, porque lo podía ver todo el mundo. Ahora me da un poco igual, yo qué sé. Yo entiendo que esto es para gente, pues no hace falta que sean mayores de edad, pero hombre... Si eres joven, muy, 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 muy joven, pues igual puedes malinterpretar bastante... No sé, entiendo que esto no es para ti igual. Si tienes seis años, ¿sabes lo que te digo? Exacto, es como una prevención, mejor prevenir que curar. Yo cuando era menor de edad, yo creo que podía ver estas cosas perfectamente. Hombre, yo cuando tenía seis años, me pones a ver esto, igual me trastornas un poco el coco. Pero cuando tenía once años, doce años... A partir de ahí para adelante, que ya tenía la cabeza un poco más amuebla... Yo qué sé, yo con trece años estaba jugando al GTA San Andreas, ¿sabes lo que te digo? Que había putas, gente drogada... O sea, y ni me he ido de putas ni me he drogado en mi puta vida, ¿sabes lo que te digo? Pero entiendo que, bueno, por si acaso, ¿no? Que tampoco... O sea, ¿yo qué hago? Pongo que esto es para más dieciocho. Pues tú coges, cuando entras en Twitch, te dice... El emisor de este contenido ha dicho que es para mayores de edad. Y tú dices, acepto. Y ya está, ni te pregunta qué edad tienes ni nada. No sé si tiene alguna especie de control parental o algo de eso, pero bueno. Que si algún día me viene alguien diciéndome, oye, es que estás fumando, estás haciendo tal, estás haciendo mal... Le diré, oiga, mire, es que este contenido no es recomendado para menores. Controle usted lo que hace su menor de... ¿Sabes lo que te digo? Me puedo buscar un problema si no, yo creo. No puedo engañar. He estado intentando leer el diálogo a la vez que hablaba, pero no me he enterado de mucho. Entiendo que han puesto al día a Ryuji de cómo está la situación. Uy, a Ryuji, a este, a Chitose. Justin, para los amigos. Justin, viva. Y poquito más, ¿no? Ya, ya, eso es lo que me ha extrañado. Es que lo puse hace poco, eso. Y estaría guapo este juego en PC. No lo sacan porque dicen que no van a sacar pasta. Igual que... Que no lo traducen por el mismo motivo. No lo he mirado en ninguna fuente oficial, es mi opinión, eh. Se han puesto emocionales. Nada, le está diciendo el prota a la tía que hemos visto... Pues cuando vemos el fantasma de sus recuerdos, que lo vimos por el ciberespacio. Lo hemos visto también en el mundo real. Y se han puesto en modo ternura. Con la casioncita. Sí, supongo que la tipa se rayará porque esta mujer tenía el dilema. De que no sabe si es una persona real o una persona digital. Es una cosa muy rara. Debido a su situación. No te rayes, Erika. Tú estás bien aquí conmigo. El Edén nunca puede ser más real que el mundo real. Espera, eres una mariposa. Es que no sé qué ha dicho en el diálogo de como si fuese un sueño de mariposa. Vamos a decirle esto. Así por lo menos que se ría un rato, ¿no? O que me pegue. Porque esta mujer es así de rara. Jeje, a lo mejor. Eso estaría bien. La chica ha rechazado un poco que estaba intentando animarte. Bueno, pues nada. Drama mod de... Over 9000. Over 9000. A ver. Ya se van a callar. Oh, aleluya. Tenemos misiones principales. Pero no me voy a ir porque es que si me pongo en la mision principal voy a seguir traduciendo diálogos y no voy a hacer el resumen. Vamos a ir al laboratorio. A ver si hubiese algo que hacer por ahí. Que no lo sé, pero bueno. No lo creo, mejor dicho. Resumen. Bueno, tú empiezas con este señor al juego, ¿no? Y este señor dice, oye, me han hackeado mi cuenta. Me voy a unir a un grupo de super hackers que van vestidos de azul y se llaman Hoodies con intención de recuperar mi cuenta, ¿vale? Luego también te enteras de que este señor pues tiene un amigo que... Es el único... El amigo se llama Yu. Yu, el único amigo que tiene es nuestro protagonista. Es un niño que... Un niño, un chico. Que sufre pues de bullying, de acoso escolar. No sé, llamadlo como queráis. Y a la vez aparece una figura de un hacker misterioso que se llama K. Que le dice a nuestro protagonista que... Que él puede ayudarle a encontrar su cuenta y le va mandando diversos objetivos que... Que eliminar. Engañándole, poniéndole de cebo como una zanahoria delante de un burro. Teniendo en cuenta que la cuenta es la zanahoria y nuestro protagonista es el burro. De que haciendo las misiones que le asigna ese hacker misterioso va a conseguir recuperar su cuenta. Al mismo tiempo vas haciendo misiones para tu equipo de hackers, Judy. Que así es como se ganan un poco la vida. La gente le cuenta sus problemas. Problemas que no puede denunciar en la policía. Son digitales por el cibrespacio este que tienen creado. Que se llama Eden. Que lo ha creado una empresa que se llama Kamishiro. Que tiene una historieta que te cagas. Y pues nada, van pasando cosas. Te enteras que, por ejemplo, Erika tiene una enfermedad un poco extraña. Es que sabéis lo que me pasa, para los que os estáis atentos. Este juego es... Y va a ser un DLC. Este, el Digimon Story, Hackers Memory. Y va a ser un DLC de este de aquí. Del Digimon Story normal. Entonces, para resumiros este juego. Tengo que contaros la historia principal de este juego. Y es un follón. Lo tengo dos veces por una historia muy larga. Pero solo me lo he comprado una. Van pasando cosas. Se va desarrollando la trama del cibersloot normal. Porque este juego, este DLC y el juego normal van pasando a la vez. Va sucediendo la trama de salvar el mundo. Que es la del juego normal. Y a la vez, nosotros vamos con este personaje. Que bueno, pues el problema es que esta chica está enferma. Estamos viendo que va a ir a peor. El hermano intenta salvarla. Con un tratamiento que, para conseguir ese tratamiento, tenía que trabajar para una empresa. Y hacer los trapos sucios, básicamente. Los asuntos sucios que no quería encargarse la empresa. Amenazándole a la empresa de que si no lo hacía, no iban a seguir con el tratamiento de su hermana. Y bueno, pues la movida después de todo es que el amigo Justin Rubio, que es uno de los miembros del grupo, es absorbido por uno de los... Hostia, esto es nuevo, ¿no? Cachamemón, ¿qué es esto, loco? Ay, no me acuerdo de esta cosa. Ahora ya sí que me he distraído. Mira, la pasiva que tiene previene el sueño. Ataque físico, 130 de daño fuego a un enemigo. Ataque cristalizante ocurre random. No sé qué es ataque cristalizante. Evoluciona en Justimon. El Pinochomon. Y este es el Rey Mamemon, creo. Bueno, en este juego, más que salvar el mundo, estamos intentando salvar la enfermedad de la amiga, al Rubito, que cayó en una enfermedad parecida, y al hermano de la chica, que es un badass, que también... Como que un Digimon, digamos, que le absorbió el alma y no sé, le está manipulando. No, esa viene a ser la trama del juego. A la vez que va pasando un montón de subtramas, ya hemos resuelto la trama del superhacker misterioso K, que esto, pues, es spoiler, pero se supone que habéis visto todo lo de antes. O sea, no sé, no os quejéis luego. Se descubre que la identidad del hacker SK es... Es Yu, el amigo de toda la vida de este, que está un poco resentido. No sé, está guay. Como ya te comento, es difícil resumirte las... Pues es que este juego, de momento, llevamos, mira, 54 horas. En el anterior tardé casi 100 en pasarme. Entonces, resumirte todo eso en el tiempo que llevamos, que no sé cuánto llevamos, es complicado. Pero bueno, yo lo he intentado hacer lo mejor posible. Ese mi dios segado, ¿qué tal? Cía, ¿puedo recomendarte un dión para este juego? Solo si quieres... Tú puedes recomendarme lo que quieras. Lo que no creo es que lo haga. O sí, quién sabe. No es que tenga nada en contra, que ya sabéis que voy a mi puta bola. Yo qué sé. Y... Pues eso sería. Iba a decir alguna duda, me imagino que millones. Pero... Yo qué sé. Es que es lo que te digo. Son muchas horas para resumir en 5 minutos. Ahí, ahí, todos spameando el Banyamon. Dándole un buen saludo a Emilio Segado. ¿Qué tal, tío? Ya te echaba yo de menos para que me ayudases a traducir. Se me cayó el mechero. Lo malo que tiene el juego es que, con toda esa trama tan interesante que os he ido resumiendo ahora, te mete misiones principales, que no son realmente principales, son secundarias camufladas, y te enfría la trama. Por ejemplo, ahora está la trama de Erika, que hay que salvarla. Está la trama del hermano, que está matando hackers por ahí, porque YOLO. Y Justin se tiene que recuperar. Y hay muchas historias que hacer. Y vamos a hacer la misión de Sahuaco, que no tengo ni puta idea de cuál es, pero ya os digo yo que no va a tener absolutamente nada que ver con la historia principal. Eso es lo peor que tiene el juego. Pero bueno, por otro lado también, pues a mí, en el fondo no me viene de todo el mal, porque en estos momentos, en estas misiones, es cuando aprovecho para haceros más caso a los que estáis en el chat. No son misiones aburridas, son misiones interesantes, pero son misiones que, como te digo, la trama no tiene nada que ver con la principal. Entonces, yo considero que debería de estar un poco como secundaria. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente también dice que el juego, yo no me enteré cuando me pase el juego anterior, porque hice todas las secundarias que podía. El juego, por lo visto, te obliga a hacer un mínimo de secundarias para decidir con la principal. Y yo creo que igual hay secundarias camufladas de principales para que siempre alcances ese mínimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como hay gente que no hace secundarias, han dicho, bueno, pues vamos a meterlas de principal para que la gente nos atasque camufladas. Hay secundarias en las secundarias y en las principales y en las terciarias. O sea, guaco, no te he hecho ni puto caso. No sé de lo que estamos hablando, pero bueno. Me pareció eso, leer algo del cafeca. Vamos a hacer, según lo que he entendido, una misión en secreto para el cafeca, pero sin que ellos se enteren. Dicen que hay un cafe secreto. Será un ciberespacio con forma del cafeca. Vamos para allá. ¿Cafeca? Sí. Lo que tiene este juego son muchas más decisiones que el primer juego. Yo no te hablo del digimercado, así la única. El juego es como la vida, todos son secundarias. Grande de esto. Venga, vamos para arriba. Sí, yo en el primero también me hacía todas las misiones que había, pero ya en este no estoy haciendo todas las que hay. Hay muchas secundarias que las estoy dejando. Porque no es tan mal, pero no me pide el cuerpo secundaria, yo qué sé. Mira, aquí está la tipa. Pensé que dijo que me iba a mandar un email. Es su primera vez en el Nakan, en el centro comercial este. Estos son localizaciones reales, ¿vale? Del mundo real. Este centro comercial existe en Japón. Lo que no va a existir es la paranoia esta que nos van a contar. Pero también hacen mucho eso. En las principales que parecen secundarias te cuentan historietas bastante interesantes. Por ejemplo, leyendas de japonesas, historias. Y te las cuentan ambientándolas un poco en el universo de Digimon, eso sí. ¿Ha dicho que somos novios? ¿Lum? Todo para colarnos a la parte oscura del café K. Suena fatal la frase. Nos vamos a hacer pasar por novios para colarnos a la parte oscura del café K. Suena fatal o genial. Depende de cómo lo mix. En el fondo suena genial. No escribas mi nombre. Dice que si le pueden dejar un boli para escribir mi nombre. No seas tímido. Oye, ¿y no te parece un poco extraño? Le digo al camarero. Que somos novios pero no se conoce mi nombre. ¿El café Top Secret? Oh, eso no está en el menú. Es un café premio o algo así, dice esa guapa. Sí, tenemos uno. ¿Queréis probarlo? Ah, el café secreto no es una zona secreta de la cafetería. O sea, no es una cafetería secreta. Es un café secreto de beber. Una receta secreta. Ah, lo había entendido yo todo mal. Con judías. Especialmente recomendado para las embarazadas. Marchando dos tazas. Pero espera un segundo. ¿No es muy caro? Como millones de yenes por copa. No, it's on the house. ¿Qué? No quiero vuestro dinero. Pero una condición. ¿Cómo trabajar aquí seis horas durante... Ah, ¿cómo trabajar aquí gratis durante los siguientes nueve años? ¿Cómo seguir tomando el café aquí el resto de mi vida? ¿Like consignin? ¿Alban? Eso no sé lo que es. Consign... Oh, y no tengo el traductor. Ah, confirmar un préstamo. Me da igual. Lo que sea. Decisiones vitales. Como decía Rasuo antes. Venga, no soy así. No es difícil. Solo tenéis que ver todo lo que podáis. Daré uno de esos a Erika que el hito la dejó embarazada. Ah, este es un gran lugar para los fanáticos del café. Por eso es un café top secret. Hablando de nombres, ¿tu ciudad viste la de Your Name? Me suena, pero no sé ni qué es, ni de qué va, ni nada. En plan, no sé si es película, serie, anime, nada. No sé nada. ¿Dónde escucha hablar de eso? No me acuerdo. Hace ya mucho. Es como si hubiese sido envenenado. Esa, guapo, ¿estás bien? Es espectacular. El mejor café que he probado en mi vida. Y mira que he estado buscando es café. Es tan bueno que las palabras no pueden describirlo. Ven, anda, relájate. Pruébalo por ti mismo. Mi prota es experto en cafés también. Difícil decisión. Me la juego. El mejor día de mi vida, dice la tipa. Es una película de anime. Le echaré un vistazo a ver si me suena. Dice que según va bebiendo más, va cambiando el sabor. Se ha desmayado. Ha tenido un orgasmo. Solo faltan tres segundos. ¿Quieres beber más o no? Supongo que no tengo lección. Se aprueba ese aroma. Me ha hecho perder la consciencia. Oh, espera un momento. Este lugar lo conozco. ¿Hay alguna leyenda urbana japonesa de gente que se toma un café y se droga? ¿O qué? ¿Qué coño me echó en ese café? Que lo formo por lo menos. O burundanga o algo de eso, tú. Bueno, solo hay un camino de encontrar respuestas. ¿Qué me estás contando, Colgao? ¿Esta tipa no tiene ya un revivir o algo? No. Mira, ya tenemos un ataque en área con la señorita. Esto para dormir a los enemigos. Mira. ¿Qué coño llevaba ese café, tú? Café, tú el secreto debe ser el café de la rubia. No sé, algo me da que pensar que el creador de este juego era bastante fan del café, ¿verdad? Va, de Moni y a Tagaramon. O sea, está que no te hacía algo, ¿te confundía o te dormía o algo? Vamos ahí, combete. Mira cómo se mueve el Kendo Galurumon. Ay, no me he fijado, ahora lo miro. Que va, todavía no vuelve a las hermanas, tío. Es bastante chungo. Más chungo de lo que me he pensado. Pide demasiado. A ver, paniquea. No, suenan ahí las ruedas, por favor. Fama eso. Se ha subido. Con el panic. Fan del café, se ve que no jugaste todavía Deadly Premonition. No. Me suena muchísimo el nombre. Lo he debido de haber escuchado también en algún lado, como lo de Your Name. Pero tampoco sé de qué van y nada. Es un juego. Eso sí. Que no sabes si valen mucho la pena. La de la blanca sí, o sea, la de la negra sí, la de la otra no tanto. Yo qué sé, yo estoy intentando evolucionar a las dos. La negra el problema que tengo es que no la puedo sacar del farm. Porque se queda corta de un atributo de evolución y... Y pues en el farm lo sube el doble de rápido ese mismo atributo. Joder, es un champiñón gigante. Madre mía. Pues ya sabía yo que esto tenía algo que ver con las drogas. Y aquí no hay ni un item, ni nada. Gente más ranza. Ay, otra vez me he vuelto a olvidar de mirar al Garurumon. Va, vamos a cambiar a este. Está muy flojo. Vamos a poner a Sister Mona. Ah, la que vale la pena es la blanca. La blanca sí que la tengo más fácil para conseguirla. La evolución. Pero la negra va a tardar más. La monjita. Tengo ataque en área. No, pero... ¿Por qué una waifu si tienes una lori? No, porque es mejor en combate simple y llanamente. Mejor waifu. Y esa cosa va a ser cheta. Va a tanquear. Porque es demasiado grande. En plan, el Murromon es un poco mierder. Pero claro, uno tan grande... Oh, no estás durmiendo. Perdón. Pero deberías estar durmiendo. Dice flipado. Además tiene pinta de ser troll a la leche. Sabía. Mira todos los debufos que me ha puesto. Tú y al otro. ¿Me lo ha matado? Bueno, pues nada. Empezamos bien la pelea. Bueno. Bueno, pues nada. Yo te digo, eso sí que es digidroga. Madre mía, mil. Y me ha lo que ha tanqueado, eh. Menos mal que me he traído a los penetradores. Uf, me la mata. Uf, me la mata. Es que es su pasiva. Que nos da más experiencia. Bloqueamos porque tenemos la mierda esa. Puto GG. No va a ser penetrado que más suena eso. Más que sí, eh. Oh, me quedé sin... Oh. No va a ser lo mismo, pero bueno. Júrate, che. Y esto debería ser GG. Oh, memory update. Bien. Ahora poder llevar gente machetada en la parte. Mira, la Gunimon ha subido cinco niveles, tú. ¿Viste qué hace aquí? El propietario del café K. No quería problema, J. Por favor, que le perdonemos. Este era el ingrediente secreto del café. ¿Sabes que los dios van a hacer las cosas más fáciles? No intentábamos herirte. Teníamos nuestras razones para todo esto. Todo el mundo que bebe el café pierde la conciencia, excepto tú. Me olvidé de que eres un gran... ¡Haca! Te traje el ciberespacio para extraer tus recuerdos. ¿Pero qué cojones? Usé el poder de Murromón para conseguir experiencia bebiendo el famoso café en tu mente. Eso me lo he tenido que inventar un poco. Lo he tenido que traducir bastante mal, pero bueno. ¿Para qué quiere un recuerdo mío? ¿Que le roba los recuerdos a la gente que se bebe el café? La respuesta es simple. Porque quiere que la gente sea capaz de experimentar cosas aquí, vamos, viajes astrales, etc. Pero hay un problema. El café es tan caro que cuesta 10 millones de yenes una copa. Y el hombre estaba desesperado para conseguir una solución. Y al final le vino la idea de vender los recuerdos en una bebida. Para la gente. Pero que no fuera tan cara. ¿Pero por qué borrar mis recuerdos? ¿No podías coger simplemente y copiarlos? Esa era la idea original. ¿No? ¿No? No lo he entendido, la verdad ¿Por qué borra los recuerdos de la gente? Supongo que usará al... Joder, no sé ni lo que digo Al Murromón para que no le salga tan caro Pero no lo he entendido muy bien A ver si Emilio Segado, que es un crack Y me traduce todo, me ilumina un poco Mis ideas Ah, ¿qué? ¿Un café para borrarte recuerdos? ¿Para conseguirlos para él? ¿Y luego el café te deja inconsciente? Está fumado, no hagas caso Eso es lo que pienso normalmente Cuando hago no lo entiendo, pero... Pero alguna que otra vez me he dado cuenta De que no es que estuviesen fumados Es que simplemente yo no lo había entendido y ya está Pero vamos, que en este caso ya Si tú me dices eso Que eres la persona que más confío Para traducir estas mandangas Me parece muy bien lo del café, que es de orgasmos Pero no entiendo por qué le tiene que borrar un recuerdo Que es como una consecuencia En plan, es inevitable, no sé El tipo quiere darle buenas experiencias a todos con su café Pero al mismo tiempo su café es una droga Hace que la gente quiera más y más Es la misma naturaleza del café Dijo que tomaba los recuerdos y los vendía a gente anciana Para que lo tomara Aunque ellos no pueden beberlo Porque no tenían mucha salud Así que no tenía cómo vender Toda una fumada, más o menos Pues vale A ver si se acaba ya la tostería Y nos deja seguir con la historia principal De verdad Porque esto es la historia principal Pero me refiero con la verdadera trama Ya me dirías tú Lo que aporta esto a la trama de Erika De Justin De Ryuji De Ka Ya me contarás tú En fin Pero también estos juegos yo creo que están planteados así Porque a los japoneses les gustan O sea, el target principal de este objetivo Yo creo que es el público japonés Creo que tienen a mí más ventas estos juegos En Japón Que en el resto del mundo Igual no tan exagerado Pero prácticamente sí Entonces En plan yo me puedo quejar Y puedo seguir quejándome todo lo que quiera Pero en plan esto no lo van a cambiar nunca Por mucho que siga quejándome Porque hay muchísima gente que le gusta que esto sea así Pero bueno También tendré que daros mi opinión Si no me gusta Pues no me gusta ¿Te imaginas que luego todo está conectado? ¿Te imaginas que Ryuji? ¿Te imaginas que toda la enfermedad de Erika Viene por este café? Y es la cura O algo de eso En plan Zas en toda la vocacidad ¿Quién es Sawako? Es verdad ¿Y la supuesta novia? Vaya fumada de misión Porque estamos sentados aquí los dos Al final me ha borrado el recuerdo igualmente Vaya que cara tiene mi personaje Vale, ahora se supone que me ha dado el café de siempre Hola, no te había visto aquí antes Si, es mi primera vez La tipa que viene todos los días en bucle Y todos los días se piensa que es su primera vez No te recomiendo el café Vaya fumada más inentendible de misión Ojo, pues en hoodie también se vende café ¿Y qué tiene que ver eso? Si, casualidad No lo cree Vaya fumada más inentible de misión ¡Gracias!